Bueno, ¿qué tal si comenzamos? Por el agua potable. ¿Qué otra cosa les parece, señores oyentes? Tenemos nosotros que abonar con una cantidad de dudas, escepticismos sociales, sobre si estamos o no preparados. Yo creo que ya no hay cómo hablar. Pánico social. Esto se está tratando con exagerada delicadeza, de manera que cuando el escenario de los cinco que existen en una erupción, históricamente cinco escenarios existen, se han dado en la historia del Cotopaxi, si nos corresponde o nos toca cualquiera de estos cinco escenarios, la gente tiene, y especialmente sus autoridades, tienen que tener el conocimiento indispensable para saber administrar ese momento. El control del pánico social se lo debe ejercitar de otra manera, porque el regular, con tanta insensatez en mi particular punto de vista, y acercarnos y aproximarnos al relato de lo que fueron esos cinco escenarios, uno dice, esto tiene que conocer, número uno, el alcalde de Quito, si el alcalde de Quito no conoce de esta situación, ¿quién nos va a conducir adecuadamente? Cuando hoy, la fase instructiva, la fase de solidaridad que estamos motivando, la organización familiar y barrial, las prácticas que generosamente todos los patriotas que están participando en cada jurisdicción, en cada parroquia, en cada barrio, en cada ciudad, en cada población, por grande, pequeña o medianamente significativa, en cuanto a la preocupación que tienen los técnicos de que está más cerca, de que está más a expensas de otras situaciones que si no funcionan, peligran vidas y todas las cosas, eso tiene que quedar, en nuestra opinión, bastante claro. No es cuestión de definir con detalle, porque no estamos aquí para hacer una novela de Corinto Ayado, ni una onda dramática, ni cosa por el estilo, pero tenemos que tener por lo menos una idea de qué es lo que puede faltar, de qué es lo que puede en un momento dado no funcionar, para que la gente conozca y trate desde ya de superar familiarmente, barrialmente, barrialmente, parroquialmente y ciudadanamente cualquier falla que pueda suscitarse precisamente con ocasión de el efecto destructivo que innegablemente tendrá una erupción, una erupción del Cotopaxi. Nunca nadie debe olvidar de que estamos frente a una erupción del volcán más grande del mundo, del planeta. Del planeta, esto no es una propaganda. Este no es un atractivo. Otrora sería un atractivo y seguirá siendo un atractivo de nuestro país. Ayer que leíamos precisamente la cantidad de volcanes que el pequeño territorio ecuatoriano alberga, eso es un privilegio por un lado, pero también es un serio reto y desafío que tenemos los ecuatorianos. Que Dios ha querido que vengamos al mundo en este noble escenario. Vamos con el agua potable. Yo creo que el señor alcalde debe tener pleno conocimiento y transferir con tranquilidad lo que podría estar ocurriendo si las cosas no se dan de la manera como están eventualmente planificadas. No sé si podríamos en este momento dialogar con el ingeniero Fernando Reyes Cisneros. Aquí hay un hombre que ha sido corregido. Sí, el ingeniero Reyes Cisneros, ¿de qué se ocupa él? ¿De qué se ocupa? Tenga la bondad, ingeniero, de... No consta aquí para qué estamos buenos en esta jornada. Creo que en el asunto de los... Odeoductos, o sea, qué buena nota, qué buena nota. Sí. El colega Eduardo Naranjo, periodista profesional de muchos años, manifestaba en diario La Hora, que estamos frente a un potencial escenario catastrófico, concepto definido como desgracia que acepta a muchos. Entonces, el niño va a ser muy fuerte y la probable erupción del coloso Cotopaxi nos obliga a perfeccionar una planificación de emergencia y advertencia ciudadana. Entonces, ahí pone al señor profesor Fernando Reyes Cisneros como el autor de una simulación que ha realizado y que ha analizado lo que podría estar ocurriendo si las magnitudes de otras épocas, el 3 y el 4, se dan. Bueno, ¿qué podría estar ocurriendo con los oleoductos? Le preguntamos de una manera más bien más directa. Ya. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, el Ecuador, principalmente hacia la Amazonía, tiene abundante experiencia y negativa experiencia respecto a lo que ha significado los derrames de petróleo en el oleoducto y también en el poliducto. Y a las pérdidas que ha significado. Y las pérdidas que ha significado. Y obviamente tenemos lecciones aprendidas que nos han permitido, que han permitido principalmente a Puerto Ecuador de que cada vez vaya siendo más exigente en esto de tener respuestas contingentes adecuadas frente a la ocurrencia de movimientos de masa como sería la formación de los laares a partir del hielo de los glaciares del volcán Cotopaxi. Ahora, ingeniero, el daño mayúsculo que se ha dado en este tipo de eventos, de mis sucesos, ha sido este de la contaminación de los ríos. Eso es lo peor de lo peor. ¿Cuánto ha ganado una experiencia Petroecuador para planificar una tarea que debe estar a esta hora ya en su punto, no? O sea, ya no hay más tiempo. Claro, hay que ser muy preventivo y Petroecuador ha demostrado que está en esa dirección. Y un ejemplo de eso es lo que ocurrió a inicios de este año cuando hubo enormes lluvias en la región de Tebaez y Papayarta. Hubo grandes movimientos de masa y prácticamente las medidas preventivas que se han tomado han servido a decir en el caso de la generación de la Ares, los escenarios 3 y 4, que también ha descrito el Instituto Geofísico de la Politécnica, nos pone frente a una dinámica de movimiento de masas muy enorme que no tenemos de historia en el registro, no tenemos, digamos, de historia petrolera del transporte de petróleo en el Ecuador. Eso implica que tenemos que preguntar no hay antecedentes que más o menos digamos, ya hayamos atravesado. Gracias por la pregunta. En el caso del volcán Reventador tenemos dos o tres antecedentes donde efectivamente los flujos de la Ares que son productos de las lluvias principalmente porque ahí no tenemos hielo, significaron la ruptura del oleoducto y también del poli, del OCP. Parece que no se siente también el oleoducto. Entonces, los oleoductos tienen una teoría que son resistentes a enormes pesos. El peso debe ser muy grande de tal manera que se provoque la ruptura del oleoducto. Lo que decíamos usted y yo en coincidencia es que no hay un escenario comparable hasta este momento porque naturalmente el Cotopaxi no ha erupcionado durante cuatro o cinco generaciones de ecuatorianos, ¿no? Entonces, no hay, no hay una... Sí, hay, claro, lo realizado por el instituto. No, el terremoto del 1987. Ah, ese se pareció, tuvo alguna dimensión. 80, 100 kilómetros. Tenga la bondad de referirnos a que... Sí, el terremoto del 87 en donde obviamente, dada la magnitud del mismo, significó un movimiento de masas en extenso, a lo largo de todos los ríos en donde se expresó ese oleoducto y significó a la altura del salado la ruptura aproximadamente 80, 100 kilómetros del oleoducto. Si partimos del hecho de que cada kilómetro más o menos está llevando 2.000 barriles diarios, entonces tuvimos una masa oleosa, agua de lodos, de troncos, que fue por los ríos de Aguarico, el salado y Napa. Una contaminación pavorosa. Claro, y también carreteras, los nacientes bienes y servicios ecoturísticos de ese tiempo. Y lo peor, la interrupción de la sacada del petróleo. Sí, durante seis meses. Sí, tuvimos que pedir auxilio a Colombia y que nos prestó su oleoducto por buen plazo, ¿no? Sí, esa experiencia tenemos, ¿no es cierto? Entonces, es lo suyo. Pero yo decía a nivel general, pues no. Ya, ahora, ¿qué pasaría con los movimientos de masas resultantes del escenario 3 y del escenario 4? Entonces, ahí cabe preguntarse si las medidas preventivas que tenemos en una zona de baja energía de los ríos, como es el cruce del oleoducto y del poliducto a la altura en el río San Pedro, en la zona de la Armenia, van a ser suficientes y que el gran movimiento no signifique la rotura de estos reductos. Y nunca en el callejón interandino sabemos lo que es tener un derrame de petróleo. Que diría San Pedro, Machángara, Guayabamba y la presa de Manduriaco posiblemente podría ser la gran barrera en donde podría estarse conteniendo este derrame. Sí, entonces lo que se busca es de que se tenga más medidas preventivas. Ya estamos hablando del noroccidente. Por supuesto, si usted... Bien avanzado el Guayabamba, ¿no? Sí, si usted tomara pendiente, estamos 2.400, 2.000... Pero la contaminación, es defensiva. ...cuáles servicios se va a producir mucho más antes. Digamos, en el tema de derrames, porque eso está enfocándome, es a partir del cruce del oleoducto del río San Pedro a la altura de la Armenia, en el barrio de los Islas, de ahí a Guadabajo. Antes, obviamente, tenemos todo el tema vinculado al asunto de los daares y hay un tema que se va a tratar respecto a la agua potable, por ejemplo. Además de los daños indeseables de orden social, constructivo, bienes, servicios, etcétera, que sería la inundación de los daares, además de eso, se podría estar sumando la contaminación por petróleo. Entonces, sería un escenario comparable al terremoto del 87, sino que en zona densamente poblada, con todos los bienes y servicios y todo eso. No quiero estar a alarmar, pero sí generar condiciones como para preguntarnos, preguntar a la fecha ecuador, preguntar a los empleados. Hablemos con el señor Ingeniero Alejandro Terán, es una de las principales autoridades del distrito, concretamente es el director metropolitano de gestión de riesgo del ilustre municipio capitalino. Ingeniero Terán, de producirse este primer revés, digamos, por alguna circunstancia, que no estuvo bien calculada, o que el escenario, por ejemplo, el 3, que alude al evento de 1877, el número 3. Eso sí va a estar complicado que podamos tener medidas y acciones y acciones ya tomadas y hay infraestructura para detener cualquier circunstancia que se que se desmadre, digamos, de una situación de normalidad. Estamos con palabras gruesas porque las objetivizaciones que eran extremadamente pequeñas ilimitadas para lo que podría ocurrir. Antónado en cuenta, usted ha reportado al señor alcalde esa circunstancia que podría estar ocurriendo. Claro que sí, buenos días con todos. De hecho, nosotros, desde hace mucho tiempo atrás, antes de que se genere el evento del 14 de agosto, como municipio de Iquita estábamos ya trabajando al respecto. Se informó debidamente el secretario Zapata, a nuestro alcalde Mauricio Rodas, con respecto a todas las actividades que estaba generando el volcán ya, porque nosotros tenemos un contacto con el geofísico y nos indicaba que ya había alguna situación un poquito anómala. Desde ese momento, estamos hablando de abril, mayo, empezamos a tomar acciones como municipio, preparar los mapas que ya existían desde el 2004, sin embargo, a una escala de unos 50.000. Para ser un poquito más didácticos, estaba una escala en la que no se podía determinar detalles en terreno. Nosotros, como municipio de Iquita, lo que hicimos fue darle detalle a este flujo de la JAR, preparar un mapa de acuerdo a inspecciones también geológicas con nuestros técnicos, determinando nuevos puntos que no se encontraban en el mapa inicial donde se habían generado, donde se encontraron depósitos de la JAR. Entonces, habiendo dos mapas, uno del 2004 y uno del 2013 con una modelización, nosotros pudimos hacer un mix de estos dos y técnicamente determinar un nuevo flujo de la JAR en base a información oficial. Este es realizando todas estas actividades. ¿Qué le pidieron ustedes a la computadora? ¿Que sume, digamos, el efecto y la fortaleza de los la JAR del uno evento y el otro evento? ¿O que se hace una media de aquello? A ver, tenemos dos parámetros aquí. Primero, el del mapa del 2004. Porque se trata de eso, ¿no? El impacto que los la JAR van a efectuar. El mapa del 2004 está realizado en función a los depósitos de encontrados de acuerdo al mapeo geológico que se dio por parte del geofísico y de instituciones internacionales. Esto en un escenario en el que no existían viviendas en 1877, no había toda la infraestructura que tenemos hoy, sumado al modelamiento que se generó en 2013, por cierto, y tenemos el agrado de indicar que uno de estos funcionarios que trabajó en este mapa de este nuevo modelamiento es Jorge Ordóñez y él está trabajando con nosotros como geólogo. Este trabajo se lo realizó con la señora Patricia Motes también. Esta es una publicación desde 2003, entonces estamos hablando de funcionarios que saben. Exactamente, hay garantías. Entonces, lo que hizo fue hacer el análisis del un mapa de 2004 con el flujo que ya se generó en 1877 y el nuevo modelamiento dando la nueva topografía. Aparte de eso, el análisis que se realiza en terreno de cada una de las estructuras que se encuentran dentro del Valle de los Tierra. Sin embargo, es necesario destacar que es necesario realizar más estudios porque si es que nosotros hablamos de un escenario ideal sin construcciones, nosotros tenemos un modelamiento. Pero la situación cambia cuando nosotros tenemos ya edificaciones grandes, centros comerciales, tenemos viviendas. Entonces, el escenario puede variar un poco. Es por eso que nosotros en todas las campañas que estamos realizando con la gente, estamos indicando que sí. Y bien, hay un límite de flujo de la JAR identificado, siempre tienen que estar pendientes de la información oficial porque esto puede ser bastante dinámico, así como que pueda generar inicialmente flujos pequeños sin mayor importancia como que puede generar flujos grandes. Pero si arrastran digamos infraestructura pública o privada casas en definitiva todo eso ingresa al torrente que tiene que transitar hasta el mismísimo océano pacífico en forma líquida a lo que se pueda, ¿cierto? entonces el impacto va a ser mucho más grave. Puede ser. ¿Es cierto? ¿Eso cómo piensan ustedes contraatacar? Nosotros hemos trabajado en función de la información que tenemos desde tiempo atrás con las nuevas modelizaciones y con parámetros de incertidumbre. es importante indicar que nosotros hemos señalado a la población que siempre se trabaja con incertidumbre no sabemos exactamente cuál va a ser el escenario que se va a manejar cuando ya se genera una Yo le contesto no obstante que hay limitaciones para hacer un cálculo técnico adecuado simplemente por deducción del periodista que no es nada de eso ustedes son los técnicos este va a haber con seguridad por ejemplo problemas de agua potable producidos por la bocatoma dice aquí de Río Pita La Mica y Papayata que abastece el 80% de agua potable para la capital veamos si esto es certero autoridades cuentan con un plan de contingencia en caso de una posible erupción y aquí dice según el ingeniero Manuel Cueva técnico de la EMAP S EMAP a 15 minutos del volcán Cotopaxi hay la estación de captación del agua la bocatoma del río Pita que abastece del suministro de agua Quito en un 25% en caso de una posible erupción y ante una inminente afectación de esta estación el EMAP implementaría un plan de contingencia para reponer los caudales que se perderían en esa estación este galimatía si vale la pena que tenga la voluntad ingeniero de explicarle a la ciudadanía naturalmente con verdad pero con objetividad y no ocultando nada y yo no creo que perdonen no solo en este medio en ningún medio ya se puede frenar digamos o limitar la información que de alguna manera debe conocer el público a mi me avisan previamente que es lo que va a ocurrir yo me alisto para un escenario de esa envergadura pero si me dicen no por aquí la cosa máximo y otras cosas yo voy a confiarme exageradamente yo prefiero prepararme mejor ¿no? con una fortaleza especialmente anímica de parte de mi familia de que la cosa no va a ser tan sencilla que lo que están logrando las autoridades a título de que no haya o no se produzca una ola de pánico no le están informando lo que realmente va a ocurrir a la población en términos como estos ¿no? prepararnos con agua potable especialmente en los sectores donde puede escasear por efectos de contaminación pero si ustedes ya en el momento tenemos refuerzos hay agua potable abra sus llaves es confiable ese líquido lo pueden hacer a través de una cadena obviamente de medios pero es decir un momento dado ingeniero al señor ingeniero Carlos Espinosa gerente de operaciones de LEMAS tenga la bondad de explicarnos esto ingeniero ¿le tocó la peor parte a LEMAS? ¿o ustedes están tranquilos bien preparados ingeniero? buenos días un cordial saludo a nombre de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento a ver debemos tener muy claro que estamos ante un evento muy impredecible a pesar de que el volcán Cotopaxi es uno de los volcanes mejor y más monitoreados en el mundo siempre existen situaciones que pueden ser imprevistas hasta este momento y eso lo podemos corroborar y referirnos al informe número 18 al informe especial número 18 del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional la situación es que estamos en un B y 1 es la forma como se califica la actividad eructiva de un volcán es un B y 1 al momento ¿cuál es la equivalencia? la equivalencia es lo que está ocurriendo en este momento ¿no es cierto? emisión de ceniza emisión de ciertos valores del gas CO2 que es el dióxido de azufre un cierto número de movimientos sísmicos y ese es el evento de acuerdo a ese ¿y los rismos de qué características? son volcanos tectónicos que son los más peligrosos que son los más riesgosos correcto ese es el escenario al momento y de acuerdo a esa situación volcánica lo más probable que puede pasar de acuerdo a ese informe es que esta situación se mantenga en primera instancia y que en segunda instancia pueda pasar a ser un B y 2 eso implica es más grave el 1 al 8 el Cotopaxi ha llegado a tener un B y 4 en la erupción histórica de acuerdo a su historia la del 26 de junio de 1877 fue un B y 4 es lo más grave lo más fuerte entonces estamos hablando siempre de posibles escenarios al momento como repito lo más probable es que de acuerdo al informe del geofísico al informe especial es que se pueda producir un B y 2 en segundo lugar es que se pueda producir un B y 3 en tercer lugar es que se mantenga como está que no pase nada y en cuarto lugar el escenario menos probable es que tenga un retroceso esta actividad volcánica ante esos escenarios la empresa de agua potable los más peninos son Dios bendito el 3 y el 4 no son al revés empezando por el 1 hasta este momento como les repito es un B y 1 ante ese escenario una caída de ceniza en las fuentes que abastecen a Quito no son la mayor preocupación porque la ceniza básicamente tenemos ya los análisis que se han hecho básicamente son sílice es decir arena arena que tiene ciertos componentes lógicamente adicionales como derivados de azufre de fósforo tiene sulfatos tiene cloruros floruros pero que están en valores que el momento en que se ponen en contacto con la masa de agua no suben a índices que no puedan ser removidos en nuestras plantas de tratamiento es decir la caída de ceniza en las fuentes especialmente y prácticamente en forma específica en el pita no preocupan mayormente porque esa ceniza que pasa a formar parte del cuerpo de agua es removible en los procesos de tratamiento no así alguna procesadora que pueda colapsarse porque no ya no alcance a procesar correcto eso en cuanto a ceniza si cayera en la ciudad la empresa ha tomado la precaución de cubrir los filtros de las plantas de tratamiento están haciéndole casa por casa así es correcto el distrito metropolitano de Quito tiene 21 plantas de tratamiento es decir 21 estaciones potabilizadoras de agua que distribuyen el agua a toda la ciudad de esas 21 plantas de tratamiento 18 ya se encuentran cubiertas con cobertores fijos y 3 tienen cobertores móviles que son perfectamente colocables ubicables del momento en que sea necesario en cuanto el otro escenario que puede pasar es el flujo de la área como se ha venido siempre informando y manifestando a todos los medios y a través de los medios de la ciudadanía nuestro principal sistema el más vulnerable es el sistema pita porque la bocatoma del pita que es la estructura de captación del agua del sistema pita se encuentra a pocos kilómetros del volcán en unos minutos podría llegar un flujo de la área que puede afectar no más de 10 si alrededor de 12 15 minutos va a depender siempre del volumen del flujo y de la velocidad condiciones actuales del volcán se han dado ya unos flujos pequeños que no han afectado hasta este momento uno se fue por el río Tamboyaco hacia el oriente hubo algo hacia el sur por el cutuchi hubo también algo hacia el norte por el pita pero han sido flujos pequeños especialmente debido a lluvias no no si nosotros trabajaríamos simple y llanamente con la idea de prepararnos para lo peor y trabajaríamos con el escenario número 3 diríamos que no estamos preparados como para poder controlar el insumo agua ya a ver un escenario 3 implica el que haya un flujo de la Ares aproximadamente de 15 millones de metros cúbicos es un volumen 10 millones tenga la bondad de ese dato lógicamente es de un volumen grande considerable en ese escenario lo más probable es que nuestro sistema pita se vea afectado y lógicamente la empresa con mucha responsabilidad está tomando las medidas preventivas necesarias para enfrentar un escenario de esa naturaleza ¿en qué consiste? desde el momento antes desde el mes de abril que nos enteramos la reactivación del volcán se han empezado a hacer una serie de actividades de trabajos de obras por ejemplo se ha puesto Quito tiene una reserva estratégica de agua que es del acuífero de Iñequito tenemos alrededor de 80 pozos de los cuales están disponibles todos para producir un volumen un caudal de 700 litros por segundo que sería una de las maneras de reponer parte del agua que se podría perder por el pita otra actividad importante se ha trabajado en la habilitación de una válvula que se ubica es una válvula de interconexión entre los sistemas Bellavista y Puengasín y eso nos va a permitir enviar agua del norte hacia el sur para así mismo compensar parte de la pérdida adicionalmente se debe considerar que el sistema pita no solamente recibe agua del pita del río pita sino que también recibe un volumen importante hasta 1200 litros por segundo del sistema la mica con lo cual también se abastecería a la zona que probablemente pueda tener una afectación ustedes a través de un comunicado de prensa mencionan ingeniero que según este historial al que han referido parte de lo que ocurrió la última erupción el 26 de junio del 1877 dice según este historial y en este escenario se puede producir una erupción de una magnitud bastante grande que arrojaría esto lo dice el demás se puede producir no es el periodista ojo según este historial y en este escenario se puede producir una erupción de una magnitud bastante grande que arrojaría una nube muy de ceniza y gases volcánicas volcánicos que podrían llegar a más de 15 kilómetros de altura esa nube podría llegar a 15 kilómetros de altura y al mismo tiempo se pueden formar se pueden formar en plural flujos piroclásticos o sea avalanchas que tienen una mezcla de ceniza de rocas y de gases que defenderían por los flancos del volcán y a la vez estos flujos pueden derretir una parte del glaciar que cubre el volcán produciéndose los lajares estos flujos que se deslizan a velocidades muy altas y con volúmenes muy grandes de material podrían llegar por las riberas de los ríos del valle de los chillos a Langasí y Conocó Tonquito y una parte de San Golquí en un lapso de una hora Dios bendito pues esto sí es complicado ¿por qué se siente en la necesidad del EMAP de advertir de estas circunstancias? porque es una responsabilidad que tiene que ser compartida con la ciudadanía nadie tiene derecho a no haberle advertido adecuadamente a la población ese es mi punto de vista no sé qué le parece a usted ingeniero sí así es exactamente eso es lo que ocurrió en la erupción de 1877 fue de un grado VI4 un flujo de 60 millones de metros cúbicos y lógicamente eso ya se le califica en una categoría de catástrofe resulta que precisamente como obras de prevención ante este escenario que es el peor que nos puede pasar la empresa está construyendo unos pasos elevados para garantizar la producción de agua para que no nos falte provisión de agua para que no nos falte provisión de agua exactamente lo que estamos saludiendo ustedes saluden en el no perseveremos en eso pero dice se puede producir una erupción de una magnitud bastante grande que arrojaría una nube de ceniza y gases volcánicos que podrían llegar a más de 15 kilómetros de altura esta ceniza como ocurrió en 1877 bien puede alcanzar poblaciones colombianas entre ellas Popayán y hacia el noroccidente cubren prácticamente toda la costa llegaría ceniza a toda la costa esta es la parte pero eso no 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 ellos tendrían que limpiar la ceniza el problema es nuestro entonces avalanchas que tienen una mezcla de ceniza rocas y gases que descenderían por los blancos del volcán y a la vez estos flujos pueden derretir una parte del graciar que cubre el volcán produciéndose ahí si los los ajares este me parece que Alejandro tiene que darle y de hecho el señor alcalde debe conocer de este particular entonces él tiene que no evitar a él le van a atribuir en un momento dado Dios no quiera le van a atribuir y decir usted no nos avisó porque usted sabía tales y tales autoridades señor alcalde usted le anticiparon aquello de hecho nosotros hemos trabajado en el tema de la sensibilización y campañas durante más de tres meses nosotros hemos llevado la la batuta de este tema de capacitaciones y esto es necesario indicarlo el señor alcalde estuvo pendiente durante el momento desde el momento en que las normalidades empezaron a presentarse se subo al tanto del corriente de todas las acciones que están llevándose a cabo entonces la gente conoce sabe estos temas existe un mapa de flujos de amenazas potenciales la gente del municipio obviamente que si todo el organigrama municipal el problema es que no conoce la gente especialmente la gente que está viviendo en esos sectores nosotros hemos tenido unas charlas masivas a través de los mapas que hemos realizado a través de los sectores que hemos visitado hemos realizado sensibilización y charlas y capacitación con cuerpo de bomberos policía metropolitana inclusive policía nacional el cuerpo metropolitano y la gente conoce la gente conoce la gente está tranquila de hecho vamos a empezar desde esta misma semana una segunda ronda de simulacros ya con las sirenas activadas entonces nosotros ya estuvimos en territorio nosotros hemos ya trabajado con la gente ya conoce sus rutas de evacuación conoce sus puntos de encuentro y hemos barrido los chidos y tumbaco ahora vamos con una segunda vuelta ya con las sirenas activadas muy bien Fernando Reyes ¿qué podría estar ocurriendo si la gente por desconocimiento o por qué subestimó el evento cae en un escenario de mucho peligro bueno yo creo que aquí se tiene una suerte de lo que se denomina análisis de riesgo aproximaciones sucesivas me parece que cada vez se va mejorando mejor los parámetros respecto a lo que comentaban en términos de la evacuación de la gente y me parece que el mejor consejo para mí es decirle a un habitante de la zona más complicada que es inmensamente grande por favor pida acosada donde un familiar está bien y por favor vaya a rendarse las personas de clase media que puedan hacerlo venga a rienda en el sur en el norte en el centro no arriesgue a su familia bueno yo vivo en los chiles pero no estoy en zona de riesgo yo fui exactamente a vivir donde vivo ahora cerca de Tango aquí porque yo ya había visto como punto de la dimensión del volcán armero en Colombia en el año 86 se tuvo aquí algunas conferencias y cuando yo decidí ir para allá pues ya sabía que donde tenía que ubicarnos porque esa información ya había antes pero lo que tenemos que preparar para lo que yo llamaría comillas el día después supongamos que se viene escenario 3 que se viene escenario de 4 pues mañana claro el día después hablamos mañana ese no es un anticipo gracias significa de que de que está muy bien la evacuación pero el día después es que que mitigación cuál es el plan de mitigación que se tendría muy bien muy bien respecto a todos a todos los problemas yo tenga mi tal social el día después entonces mientras el análisis de riesgo se sugiere prepararse para el mayor evento no podemos minimizar tenemos que prepararnos para el escenario 4 mucho mejor si no pasamos del 1 que estamos ahora mucho mejor si no pasamos al 2 pero lo aconsejable es prepararnos para el escenario 4 y para ese escenario el plan de mitigación el plan de recuperación el plan de remediación que eso es lo que se tiene que empezar a trabajar no es suficiente y muchas gracias de nombre de la gente que vive en el barrio que ya tengamos las rutas de escape y todo lo demás está muy bien lo que se está haciendo ir más allá sí como una preocupación como una preocupación de la sociedad en su conjunto porque si se nos viene el volcán es un problema del país no solamente de los directamente afectados no nos acaban esto es que aquí a las dos autoridades presentes de hecho las mesas técnicas de trabajo las 8 meses que se trabajan al momento están contemplando este tema nosotros entendemos claramente el tema de la gestión de riesgos la preparación la respuesta y la recuperación hemos estado trabajando en el tema de prevención al momento la recuperación tenemos el equipo listo cada una de las instituciones tiene sus planes pero para el tema de la recuperación también estamos ya hace aproximadamente tres meses igual trabajando en todas estas mesas técnicas para ver el tema de agua el tema de inclusión social con las personas el tema de situaciones estratégicas y de educación entonces todos estos temas están coordinados el puente que usted cruzó y este evento se da Dios no quiera se da a las 10 de la noche o pongámosle más más conveniente más conveniente Dios mío a las 3 de la tarde por ponerlo así ¿no? el problema es que ese puente que atravesamos hasta los chillos o esos puentes o esa infraestructura vial que nosotros atravesamos ¿qué estará pasando al siguiente día de los días grandes que hay que uno conceder los tiempos del volcán los días grandes por lo menos unos dos de los nuestros hasta saber que haya terminado su primer desfogue y todo lo demás el volcán entonces allí recién vamos a hacer una primera evaluación y las personas que dijeron ahí si me toca volver donde mamita en el centro de Quito o en algún sector más ya no va a tener cómo y el municipio va a verse complicadísimo con el desespero social por ubicarse en un sitio mucho más seguro o en una casa de padres de familiares en la urbe urbe entonces esas partecitas tiene que analizar el señor no tiene mucha experiencia ni nadie tenemos pues no pero pero nuestro alcalde tiene que no dejarse no dejarse engañar a través de una misa o sea que que le cuenten una consecuencia muy liviana del asunto no de hecho operar con los escenarios más como bien indicaba nuestro compañero aquí presente en el panel en gestión de ríos se trabaja con el peor de los escenarios eso es lo que hemos hecho es lo que se está trabajando es lo que se ha socializado con la gente informándole también a la gente lo que podría estar ocurriendo y de hecho nosotros hemos hecho y esto es necesario que se conozca es necesario que se conozca el tema nosotros hemos realizado más de 200 charlas en los tidos con los pobladores en cada conjunto en Tumbaco igual en instituciones como Dirección de Riesgos como Secretaría hemos dado más de 150 charlas a varias empresas es un tema de cultura de gestión de riesgos no podemos generar una cultura de un día al otro esto nos lleva tiempo y en eso estamos estamos uno de los primeros pasos pero la gente poco a poco va conociendo tanto así que nosotros estamos indicando a la gente que erróneamente está porque de ceniza nadie tiene que evacuar entonces es un tema de cultura de gestión de riesgos esto nos va a tomar un poco de tiempo pero estamos poniendo todo el personal necesario para que la gente conozca y si es necesario indicar la gente poco a poco va comprendiendo la magnitud y en ningún momento se le está dando ningún panorama benevolente sino lo que en verdad puede pasar porque la historia nos indica así así es yo les agradezco mucho y les invito cordialmente yo sé que me van a aceptar el tema es un día después con mis mismos invitados hacemos un un examen muy objetivo este lo lo ubicamos al día como tal vez un par de escenarios más grave y otro no va a haber menos grave de esto tenemos que estar casi conscientes no va a haber menos grave pero el escenario ojalá las cosas salgan como pensamos el escenario dos y el escenario tres pero si ya nos ya nos aproximemos a prepararnos en el escenario tres así es bueno aquello ya es bueno así es que les parece primera hora que esto va a despertar un un gran interés de parte de la comunidad fuerte para las siete nos vemos aquí el día de mañana muchas gracias todo bien gracias ingeniero y gracias de hacerlo ya 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 volvemos con los señores empresarios los que aquí está quito proteger el agua ante eventuales erupciones que vaya muy bien sí pasemos pasemos con nuestros invitados gracias ingeniero